Jalisco está en contra de las reformas que promueve el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que vulneren la autonomía de la entidad, aseguró el gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez. El Occidental precisó que el gobernador electo reclama un trato justo en la discusión y distribución del presupuesto de egresos de la Federación del 2019 y nada de perdón y olvido a los corruptos. Alfaro pronunció el discurso en la rotonda de los jalisayenses ilustres y rodeado de 109 presidentes municipales de todos los partidos menos de Morena. Rectores de universidades, empresarios, sindicatos y diputados. Lanzó un enérgico rechazo a esas acciones que buscan vulnerar la autonomía de Jalisco y que genera la discusión del presupuesto sin incluir los proyectos que se han propuesto para los municipios. Señaló que desde Jalisco se apoyará al gobierno federal en los cambios que México necesita pero no avalarán cambios en donde no se respete la autonomía tal es el caso de los llamados superdelegados quienes tendrán facultades en materia de seguridad y eso pone en riesgo la coordinación entre el Estado y la Federación para aplicar políticas públicas. Sociedad UDEC suspende clases en Tomatlán tras enfrentamiento.